¡Suscríbete! Creo que tiene mejor calidad que la otra que tenía Y por lo menos no me está dando interferencias Y eso ya es un puntado De todas formas sabéis que voy a ir combinando entre la azul y la tasca Bien, mucha gente me ha pedido una lectura susurrada Porque les relaja mucho y porque es como una historia y tal Entonces hoy estoy aquí en casa de mi madre en mi cuarto de toda la vida Y ya algunos vídeos se han hecho aquí Así que seguramente algunos de vosotros ya os suena este escenario Y mi madre tiene en casa muchas cosas esotéricas porque le gusta mucho ese tema Así que he cogido un libro de horóscopos Que está muy guay, es muy grande y no lo haré obviamente entero Bueno, estoy aquí porque hoy han operado mi madre de cataratas Ha salido todo muy bien Pero ahora está descansando en el cuarto Y he aprovechado un ratito para hacer el vídeo Porque cada hora tengo que echarle una gotita en los ojos Bueno, en el ojo porque solo han operado de uno Así que antes de que pase esa hora Vamos a hacer este vídeo y vamos a pasar este ratito juntos Esta casa es más silenciosa en el sentido de que no hay perros ladrando en el barrio Pero hay muchísimo tráfico Y voy a intentar pues que las partes que se escuche más tráfico pues quitarlas Bueno, para empezar y crear ambiente Vamos a enseñar una velita que tengo aquí Y vamos a tapinar Que no sé cómo se dice hacer tapping ¿Cómo se puede decir tappingar? Qué cateta soy, ¿verdad? Es una velita nueva Que está plastificada Pone vela de la suerte, la pureza y la armonía Pone vela de la suerte, la pureza y la armonía Pone vela de la suerte, la pura y la armonía Aquí nos dice que con la compra de este producto Estamos colaborando en la creación y mantenimiento de puestos de trabajos Para personas con discapacidad Así que mira, fenomenal Vamos a utilizar esta caja de cerillas O de fósforos como dicen en algunos sitios Para entender nuestra velita Vamos a utilizar esta caja de cerillas 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 Vamos a utilizar este soporte a la velita Que tiene un angelito ahí No sé si lo podéis ver o apreciar Me he dado cuenta que este sonido de tapping Me encanta, me relaja mucho Cuando lo escucho Yo soy un angelito Vamos a utilizar esta caja de cerillas me voy a acercar para que podáis ver el libro es muy grande muy gordito es de Linda Gutmann y se llama los signos del todíaco y el amor es de Linda Gutmann chicos estoy escuchando muchísimo tráfico muchísimo tráfico de forma imparable así que me voy a mudar de habitación vámonos a otra habitación que está más en el interior de la casa y vamos a grabar desde allí la lectura porque si no va a ser un poco odisea y yo como soy bastante maniática como ya sabéis a mi este fondo de motos y coches me va a poner nerviosita perdió así que nos mudamos a mi este fondo de motos El misterio de Aries El alma simbólicamente recién nacida en Aries Aunque no necesariamente en su primera estancia terrenal Se relaciona con la aurora, el amanecer, la primavera y la pascua O con la resurrección de su muerte en el signo anterior de Piscis En esta primera incursión en Elemento Fuego Esta experiencia como primera de los tres signos cardinales El alma simbólicamente recién nacida Proyecta la vibración positiva masculina de las vueltas diurnas A través de la vitalidad explosiva del regente planetario de Aries, Marte Como un recién nacido humano totalmente absurdo en sí mismo El alma de Aries descubre con deleite sus propios dedos de los pies de las manos Su propia esencia física Para satisfacer todas las necesidades le basta un grito potente Que los mayores oyen y contestan inmediatamente El auténtico recién nacido no desconfía Ni teme a nada ni a nadie sencillamente Porque nunca ha experimentado lo que es una negativa Asimismo, el alma recién nacida de Aries Deposita una confianza natural y una fe conmovedora En la fuerza invisible del bien Que le concederá milagrosamente la satisfacción de todos sus deseos En el plano terrenal, esta fuerza benéfica está representada por los padres En el sentido místico, por nuestros co-creadores Así estos verán tiernamente sobre el alma recién nacida de Aries Como los padres verán tiernamente sobre su criatura Protegiéndola cariñosamente de su propia ingenuidad Rechazando prudentemente algunas de las exigencias que formula Mediante la excitada conciencia de que el alma es Él ha nacido aquí El alma de Aries intuye Yosixto Y como el rey de nacidos simbólicos Los hombres y mujeres de Aries Permanecen ajenos a las posibilidades de tropezar Con accidentes, dolor o crueldad en el camino de la vida Él o ella aprende estas experiencias negativas Solo de quienes han avanzado más De quienes han acumulado rigor, recinto e instinto de supervivencia Durante el proceso de crecimiento Un alaquio religioso postula que todos los recién nacidos Puesto que mueren en estado de pureza Se transforman inmediatamente en ángeles Por supuesto, aún no han tropezado con el demonio de la tentación Pero si el recién nacido Aries sobrevive Él o ella debe sufrir una y otra vez Como una auténtica criatura Recuerda ese encanto de la confianza depositada en quien no correspondía Víctima de la maldad De la falta de compasión o del abandono El recién nacido se siente sacudido, asustado, solo Y entonces grita con más fuerza aún para atraer la atención De la misma manera y por las mismas razones El alma del hombre o la mujer de Aries Traumatizada, desilusionada Necesita y busca aceptación Y sin embargo corteja el rechazo Con una reacción emocional violenta ante el abandono Esta introducción es un poco abstracta Yo la verdad es que no me entero de mucho No sé vosotros No lo sé Vamos a ver cómo sigue Creo que la parte que viene ahora es un poco más No sé, más entendible Creo Vamos a ver No lo he leído tampoco todavía Seguimos Las cualidades positivas de Aries son Una inocencia y un asombro con valvedores Una fe ciega y un coraje descarnado Expresadas en forma negativa Pueden transformarse en egocentrismo egoísta Desconsigración, agresividad y agria impulsiva Que se desentiende de las consecuencias Para el alma de Aries El amor es una necesidad vital Queda por supuesto Porque para su conciencia Empañares El amor es sinónimo de la existencia misma Por tanto espera instintivamente Acepta gozosamente La devoción Pero no sabe muy bien Cómo retribuirla Aries exige amor Porque sin amor muere Como recién nacido Cuando el abandono emocional Puede implicar simbólicamente la muerte Incluso la insinuación Del mismo puede producir un pánico desmedido Y un terror inexplicable Que solo se consosiegan Con reiterados esfuerzos Por apaciguarlo Aries necesita que le recuerden siempre Que si llega el invierno El milagro de la primavera No puede estar lejos Vamos con El misterio de amor de Tauro Este libro está muy chulo En el sentido que Por ejemplo te viene Por ejemplo Aries escorpio No sé si lo veis aquí Te pone La relación de Aries con escorpio Cuando Él es Aries Y ella escorpio O viceversa Y la verdad que se explica Muy bien Muy clarito Se entiende todo Tupendamente Pero esta introducción Me parece Para mi punto de vista Bastante abstracta Y yo no la sigo Ahora bien Como la idea Es relajarnos Pues mira A lo mejor Entendiendo menos Nos relajamos más Porque Prestamos menos atención No sé Vamos a sacar El lado positivo De las cosas Quizás Hay gente Que sí que lo está entendiendo Quizás Yo misma Cuando me escuche Lo empiezo a entender Pero así Algo de pronto No No lo estoy siguiendo mucho Bueno El misterio de amor De Tauro La conciencia espiritual En vías de desarrollo Del hombre La mujer Entra a continuación En el terreno de la tierra A nivel de Tauro El alma Del recién nacido Simbólico Se ha convertido Alegóricamente Un bebé sano Rollizo Y ahora Se relaciona Con las fuerzas Nocturnas Reflexivas Femeninas Y ha aprendido A dominarse A dormirse A la hora apropiada Y a despertarse Luego En un clima De comodidad Prevista Un inciso Que quiero hacer Antes He leído Aries Yo Aries Conozco A varias personas Un compañero de trabajo Mi cuñada Que está ahí En frente Con la tablet Etcétera Los Aries Son personas Muy inteligentes Por norma general Son personas Muy competitivas Y no les gusta Perder Y Son muy serviciales Pero es verdad Que tiene bastante Genio y carácter Conoce cabrea Y Tauro Por ejemplo Mi hermana Que es Tauro Es muy fiel Muy leal Muy tranquila Le gusta mucho El buen comer Y Es muy Es un Súper Súper Testarudos Bueno Seguimos Ya no sé Por dónde me he quedado Ya no grita Sin ratón Intimidado Por el miedo A la soledad Ni votivera Para que Satisfajan Todas sus necesidades Como la etapa Arianna Ha descubierto Que los padres Comprateran Todos sus deseos En la etapa De Tauro El alma Como el bebé humano Se conforma Con plamanita Tranquila Y pacientemente Sentada en su sillita Aguardando el pan cotidiana Con silenciosa Confía De segura Expectación Esto es verdad El Tauro también Ha aprendido A valerse Del buen comportamiento Para cosechar Más placeres Más favores De los padres Y otros adultos Las sonrisas Y la audiencia Son recompensadas Y Tauro no olvida Lo que ha aprendido Aunque la aprendizaje Haya sido doloroso Y lento Todavía esencialmente Ajeno a todo Lo que está Fuera del entorno Inmediato El hombre O la mujer De Tauro Como el bebé Tauro Simbólico Encuentra la felicidad En el círculo De la familia Y en lo tangible Esto es verdad Mi hermana Es muy familiar Bueno yo también Lo soy la verdad A través de la experiencia De Tauro El alma bebé Descubre el delito Deje de emplear Los sentidos del gusto El olfato La vista La audición Y el tacto Huele Mastica simbólicamente Y escucha Todos los juguetes Así como los toca En esta primera experiencia Del alma Como signo fijo De organizador Como los bienes Personales Procen felicidad Este hombre o mujer Se aferra a ellos Los acaricia Y se complace En llamarlos Propios Tauro dice Yo tengo Esta es la etapa Del osito O la manta Reconfortante Que volverá a aflorar Fugazmente En la vibración De cáncer En la etapa De desarrollo De Tauro El alma bebé Depende inmensamente Del contacto físico Con los seres queridos Que la alzan La misma Besan y abrazan Y el Tauro Gobernado por Venus Responde con Gorgoteos Y risitas De éxtasis Y entiende El afecto Solo mediante La sensación De que lo tiene cerca El bebé El bebé concreto Es ferozmente Posesivo Cuando se trata De sus juguetes Mi amor Es muy posesiva Con sus cosas Es verdad Lo suyo Es suyo Que no se lo toque Nadie Entonces El bebé Dispositivas De Tauro Son la tenacidad La paciencia La perseverancia Cierto Y la convicción Expresadas en su forma negativa Se transforman En la obstinación El prejuicio Ciego Y la sin razón Para el bebé Ocundo Dogmático Que simboliza El alma De Tauro El amor Es el afecto físico Que se da Y se recibe Sin cuestionamiento Como el bebé Asocia el amor Con todo El placer Y la dicha Se regodían En él Con una satisfacción Desprovista De complicaciones Por tanto Tauro acepta Retribuir el amor Con todos los sentidos Pero aún no ha obtenido Analizar Su auténtico Mérite de valor Seguimos 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 Aquí se sigue Escuchando el tráfico En pesadilla Yo creo que Para darse Me iré en condiciones O hay que hacerlo A las tantas De la noche O Tiene que vivir En un cortico O una casa De estas Perdidas en el campo Bueno Seguimos El misterio De amor De Géminis En la experiencia Del alma De Géminis El bebé simbólico De Tauro Entra en el mundo Del niño Que hace sus primeros Vinitos Y vuelve a experimentar Como en el nivel De infancia De Aries Las posaciones Positivas Masculinas Por primera vez El alma Llega a la etapa De comunicar Mutable Toma conciencia De su propia mentalidad Se da cuenta De que no está Sola en el universo El alma Niño de Géminis Aprende a comunicar Sus necesidades Mediante el lenguaje Aprende a formar Palabras Y ahí Ahí van Árguelas En tanto Los padres Y las demás Personas Escuchan Atentamente Disfrutando De cada nuevo sonido Hablarle Resulta divertido Porque toda la atención Se centra en él O ella Tienen una Nueva actitud Para gatillar O hacer venidos Hasta luego De las galletas Sin gritar Como Aries Ni esperar Como Tauro Y esta independencia Que acaba de descubrir Es embriagante Géminis Es mi pareja Es verdad Muy independiente A los Géminis Les emociona El conocimiento Que le atienen A su alcance Y por eso Le gritan El nivel de conciencia Del niño simbólico Al enseñar Al alma de Géminis Que el carácter Tiene dos caras Una dualidad O bipolaridad Que es necesario Armonizar Para poder Entlargar la relación Afortunada Con los demás Experimenta Del primer remolazo Desde dicha Cuando choca Lentamente Con la disciplina Mientras intenta Fusionar Las personalidades Géminas Dormida y despierta Puesto que Géminis Anela suficientemente Cientos paraceres Que residen Fuera del hogar De la familia El alma niño Es castigada A menudo Porque intenta Enfrentar simbólicamente Ciertos peligros Cuya existencia Uno sospecha Asimismo Los hombres y mujeres Géminis Siente que el mundo Los invita a emprender A la exploración Esto es cierto Mi novio Es una pasada Siempre está haciendo Cosas distintas Que si la escalada Que si barranquismo Que si las motos Que si boceo Que siempre 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 No para Y tiene que explorar Más y más Y más Además le gusta la cosa Que tiene cierto riesgo O peligro El Géminis Empieza a desear Cosas que ya están Más allá de las que ha visto Y a soñar con ellas La mitad del alma De Géminis Sigue siendo un bebé Inseguro Que necesita El entorno Familiar La otra mitad Es un niño Anhelante Cuya curiosidad Se encausa Y a las multitudes Múltiples maravillas El alma De Géminis Ya ha experimentado El fuego Y la tierra Cada nueva jornada Activa la mente De Géminis Con su magia Oculta Ahora más cautivante De los juguetes Desechados Y el cálido Círculo Del afecto parental Cáncer El misterio De amor De cáncer El niño Es ahora Un poder Y el alma Ha evolucionado Hasta la etapa De cáncer Flota entre la infancia Y la madurez Anhela ser adulto Y sin embargo Vacila En pasar al otro lado Cáncer Vuelve a avisar La conciencia De las fuerzas Docturnas Negativas Femeninas Y reflexivas Pero esta segunda Experiencia De la noche Está fusionada Con una sensación Nueva Más rica Incluso más sensual Que era solo Una inspiración Poética Y todavía No Una realidad auténtica En el nivel anterior De Tauro Porque se ha producido Un cambio de estación El despertar De la primavera Se ha ahondado En un sueño De una noche De verano Con toda su llena Madura Y fragante Para estos hombres O mujeres Estos O verón Titania De cáncer Ahora la melancolía El sensible alma Adulto Material Que espía Con tanta Demencia Exhibe Vislumbres De frecuentes Desilusiones Y por ello Los sueños De cáncer Están llenos De sobresaltos Hacen que el cangrejo Clame en la noche Y que a veces Saque del armario El viejo Y simbolicósito De Tauro Que abraza Fuertemente Cuando nadie lo ve Tal como Resude a los hombres Y a las mujeres De cáncer Los estados De ánimo Cambiantes De los pobres Cabales Los intrigan A estos Tanto como A sus familias Pero estos Terres son muy Concretos Para los de cáncer Quienes temen Que la madurez Implique La pérdida De la seguridad Ya que disfrutan Junto con sus padres Y sobre todo Junto a la madre Los futuros Extraños Se preocuparán Tanto por Los de cáncer Y habrán Tan incondicionalmente Como la madre Cáncer Sospecha Que no Incapaces De explicar Sus aprehensiones Los congrejos Se tornan Reservados Sueñan A solas O se esconden O se furruñan Imaginando Que nadie Los entiende En el nivel De cáncer Lo posible La posible Pérdida De la protección Parental Obsesiona Al inconsciente Cáncer Ya aprendido Lo que es La pérdida Quizá los amigos De la infancia Se han mudado La familia Cambió de residencia El viejo barrio Con el que estaba Con penetrado Ha desaparecido El mundo Ya no es tan emocionante Ahora que el cangrejo Entuye sus trampas Ocultas Los hombres Y mujeres De cáncer Saben Que la maduración Y protegerá Infaliblemente La filicción Es inesperada Y por ello Se oferran Aquello A lo que saben Que pueden confiar El ayer El misterio De amor De Leo El alma El alma De cáncer Se transforma Con brillo Subito En un adolescente Simbólico Que la vibración De Leo Transporta A la primera Expresión De confianza En sí mismo El mundo Pertende El león O la leona Importante El O la adolescente Leo Contempla Su imagen En el espejo Admirad Lo que El verano Ha hecho Eclosión En un Florecimiento De la furiosa Saberismo De la juventud Que excita El corazón De Leo Siemblama Su sangre Con el naciente Conocimiento De la sexualidad Estas son Dos ansias Poderosas Que despiertan Dudas Íntimas Y personales Acerca del propio Valor Dudas Que a su vez Se ocultan Tras una fachada De vanidad El alma De Leo Sabe que hacer Con esta segunda Experiencia En su condición De organizador Fijo Y la utiliza Como aparente Confianza Para leccionar A los De más Para asumir El control De su propia vida Y para gobernar Aquellas Que necesitan La protección De Leo Sin embargo El hombre De la mujer Como la adolescente De carne Y hueso Sigue buscando Que lo tranquiliten Con halagos Sigue escogiéndose De miedo El alma Ya ha pasado Por las dolorosas Experiencias De la primera La segunda Infancia Géminis Y cáncer Han grabado En la memoria De Leo La agencia De espíritu Sin embargo Aunque los Leos Han aprendido A tolerar Y perdonar A los enemigos Aún no han aprendido A respetar La sabiduría De los mayores El Leo El Leo Como el verador Es adolescente Crece a lo todo Y no soporta Quien es posible Entela de juicio Su nuevo conocimiento Mundano El alma De Leo Venera al sol Porque el sol Es el que gobierna A Leo Es la fuente De toda vida Y de su fuerza De Leo Leo admira Y es admirado Ama Y es amado Cuando comienza La vida social Brotan Los pimpullos Del romance El primer amor Es cálido Revolgente Y le produce A la adolescente Le una mezcla De eforia Y desencanto El poderío Vertiginoso De su Vibrilidad O feminidad Les produce A los leones Sensación de dignidad E impotencia Personales A través Del sexo Opuesto Los leones O leonas Ya no deben Vivir reprimidos Por la sufocante Autoridad De la orientación Parental Han atravesado El puente Que uno A la infancia Con la edad Adulta Intuye Las responsabilidades De la madurez Pero estas Aún no se han convertido En una cárida Estoda Fulgor solar El pasado Tenebroso Ha quedado atrás El milagro Del futuro Continúa pendiente Y el presente Es un momento Ideal Para la diversión La distensión Les resuelve Arrogantemente Que el mundo Necesita De su recién Descubrida Sabiduría Y está más Que dispuesto A sumistrar Solo mediante El ejercicio De naturaleidad Indiscutida Sobre los niños Menores Las almas Más débiles Y aún no Liberadas El hombre Y la mujer Leo Pueden conservar Durante esta experiencia La imagen Necesaria De su plenidad Y amor propio Para el Leo Que se encuentra En la etapa Simbólica Del desarrollo Adolescente El amor Es el romano De radiante El cantar De los cantares La modernización De todos los ideales Y la belleza Leo está enamorado Del amor Y de sí mismo O de sí misma Los leones Y las leonas Dispersan Afecto generosamente Solo porque Experimentan Un gran placer Al ser tan Soberanamente Magnánimos Y exigen Gratitud Respecto Y respeto A los amados Y se indignan Si el amor Los obliga A comportarse A su vez Con humildad Pues todavía No comprende Su profundidad Ni la vida Implicita En el sacrificio Del yo El misterio Del amor Virgo El alma Juvenil Del día No tarda En intuir Que el verano Llega a su fin Y por primera vez Toma conciencia Compugnido De la proximidad De la cosecha Todo ello Cuando se expresa En su alma Este veranillo De San Martín Que es Virgo Fuerzas nocturnas Negativas Y femeninas Volven una vez más Y recuerdan A él O a la Virgen Cuya personalidad Más profunda Sobrevive Intacta En los primeros Román De la juventud Que la madre Trae consigo El deber Austero Y la responsabilidad Característica Del Virgo Chicos Voy a leer Un poquito Por la tablet Pero Un poquito Más corto Porque si no Se va a hacer Eterno El vídeo ¿Vale? Bueno Mirad Virgo Como es un Virgo Modesto Inteligencia Y timidez Son características De este signo Los Virgos Suelen ser Venticulosos Prácticos Y trabajadores Tienen gran capacidad Analítica Y son fiables Les gusta la vida sana Hacer listas El orden Y la higiene Libra Libra Es diplomático Encantador Y sociable Son idealistas Pacíficos Optimistas Interrománticos Tienen carácter afable Equilibrado Tienen encanto Oligancia Y buen gusto Son amables Y pacíficos Les gusta la belleza Y la armonía Son capaces De ser imparcial Ante conflictos No obstante Una vez que han llegado A una opinión Sobre algo No les gusta Que se les contradiga Les gusta contar Con apoyo Les gusta contar Con apoyo De los demás Escorpio Es emocional Decidido Poderoso Y apasionado Es un signo De mucho magnetismo Le gusta la verdad El trabajo Cuando tiene sentido A un escorpio Le gusta Envolucrarse En causas Y convencer A los demás Tienen energía emocional Única En todo el cediaco Aunque puedan aparentar Ser tranquilos Tienen una agresión Y un magnetismo Interno Escondidos dentro Son afables Buenos tertulianos Deservados Y cortés Pero aunque parezcan Estar algo retirados Del centro De actividad En realidad Están observando Todo con su ojo crítico Acuario Mi madre Es la que se escucha De fondo Como he dicho La han operado Y ya se ha levantado De la cama Y está con mi cuñada En la cocina Y ya No hay forma De callarlas Ya se acabó La paz Y la tranquilidad No se nota Que la han operado Tiene ganas de juerga Bueno El acuario Es simpático Y humanitario Es honesto Y totalmente leal Original Y brillante Un acuario Es independiente E intelectual Les gusta luchar Por las cosas buenas Soñar Y planificar Para un futuro feliz Aprender del pasado Son buenos amigos Y les gusta Diverterse Tímido Sensible Y paciente Y como dice Esperanza Gracia Mi que delísimo Pistis Que soy yo Un Pistis Es imaginativo Y sensible Amable Y tiene compasión Hacia los demás Es intuitivo Y piensa en los demás Les gusta estar solo Para soñar Les gusta el misterio Y el ridículo Les gusta perderse Tranquilo Paciente Y amable Sensible A los sentimientos Simpatía Tacto De sufrimiento De los demás Son muy queridos Por los demás Cuántas veces De los demás ¿No? Porque tiene un carácter afable Cariñoso Y amable Bueno chicos Cortamos ya Porque ya El ruido Es inevitable ¿Vale? Espero que Con la lectura O haya quedado dormiditos Y que ya esta parte Ahora estéis ni escuchando Un beso gigante Un beso super gigante ¡Gracias!